FMR 10 de hoy, martes 11 de agosto. Hoy es día de Santa Clara de Asís. ¿Y por qué es importante Santa Clara de Asís? Porque es la patrona de la televisión. ¿Y por qué es la patrona de la televisión? Bueno, porque ella es clarividente. Es decir, que algo veía ella que no vemos el resto, como ustedes lo hacen día a día con nosotros. Vamos a 1492, porque coincidentalmente en Roma, pues el año que España se convierte en la gran potencia mundial y que una hegemonía que mantuviera durante los siguientes 200 años, es elegido un español como papa. Afortunadamente fue el último. Y lo digo por qué. Porque nada menos que es Rodrigo de Borja, a quien el mundo conocería como Alejandro VI. Bueno, y a su hijo César. Y todo esto, familia, que en su momento inspiró a Mario Puzzo a escribir no solamente El Padrino, sino escribir, para mí, el libro Los Borja de Mario Puzzo, el que escribió El Padrino, la historia de esa familia tan enrevesada como es el asesinato, la violación, la prepotencia, eran casi su modo de ejercicio del poder. Este señor, bueno, el papa Borja, pues casi demostró esos excesos de los estados vaticanos y que, por cierto, su sucesor quería hacer una capilla, un gran palacio. ¿Cómo lo financió? Pues a través de estas bulas, diciendo que, bueno, usted es tan pecador que yo le voy a dar este papel, que usted me paga, y yo le digo que en vez de estar toda la eternidad en el infierno va a estar nada más 25 años. Así que la gente empezó a comprar esas bulas papales. Y eso es... ¿Y qué pasa? Pues esa corrupción con la que se financió la capilla cistina es lo que provoca que un cura agostino, allá en el área de Alemania, dijera, hasta aquí llegamos y viene el protestantismo. Así que, como todas estas situaciones, toda acción provoca una reacción. Y miren esa reacción que provocó, pues, que terminó con una incisión en la iglesia católica, bueno, en la iglesia cristiana en general. Vamos a 1904, porque ahora sí, un día como hoy, Panamá, a través de Tomás Arias, envía la primera de las quejas hacia los Estados Unidos, donde dice, nosotros no hemos perdido soberanía sobre nuestro territorio, con la creación, no solamente o la construcción del canal, sino la creación de la zona del canal. Bueno, hay momentos en la historia en los cuales, pues, la gente se empina mucho más allá de lo que está consciente de hacer. Y miren ustedes desde cuándo. Nuestro pobre país nada más tenía nueve meses de creado. Y ya nosotros estábamos desafiando a la primera potencia del área, que era los Estados Unidos, bueno, sin lugar a dudas, del área, y una que se iba a convertir en la gran potencia mundial. Para que vean que a veces, pues, hay gente que ha hecho patria mucho más allá de lo que todos vemos. Vamos a 1952, porque este hombre, un hombre muy particular, yo creo que no se puede entender la historia del Medio Oriente, sino a través de personas como él. El rey Hussein de Jordania, no solamente Amán, se convertiría, pues, en un sólido ejército. No olvidemos que en la guerra del 66, perdón, del 67, los únicos que lograron adentrarse en territorio y mantenerlos fue el ejército de Jordano. Siempre fue un ejército temido en el Medio Oriente y un servicio de espionaje, bueno, que aquellos que han leído y que han visto, pues, esas películas sobre ahora, que se ha puesto tan de moda, pues, el tema de Irak, saben que toda la clave está ahí, en Amán. Bueno, este hombre llega, y yo creo que fue también uno de los grandes facilitadores de aquella, pues, camino a la paz que llega con los acuerdos de 1993. Recuerden que después de ese acuerdo, él no podía entrar en Israel, así que lo sobrevuela. Un vuelo que yo creo que simboliza, pues, esa llegada a la paz ansiada en ese Medio Oriente. Vamos a 1967, porque un día como hoy, empieza tal vez una de las guerras en ese, bueno, que se desarrollaría sobre todo en 1968. Esas guerras africanas que inspirarían tantas historias y tantas, bueno, Freddy Forsyth, pues, tendría esto como su musa. Pues, una guerra que nos demuestra, pues, las grandes bajas civiles provocadas por estos cercos militares y estas nuevas estrategias militares donde la población civil es parte del botín y parte importante de la desmoralización del enemigo. La guerra de Biafra, pues, aquellos niños de Biafra famélicos que serían por primera vez presentados en televisión y en revistas y que, sobre todo, yo creo que mayor impacto provocó los niños de Biafra que los cinco o seis años que tenían la gente de estar viendo de forma recurrente a los niños de Vietnam. Así que, hoy inicia esa guerra cruel, donde, pues, este pobre ejército biafra no, pues, se ha acercado por el ejército nigeriano y se le puede decir que dejaron morir de hambre a esa población. No solamente eso, sino la labor de un, pues, conde noruego que estaba allí y que a través de su avión se convierte, pues, en un gran héroe de guerra. Así que, pues, imagínense esa mosca en vaso de leche, o a la contraria, pues, en medio de esta terrible guerra de Nigeria. Volvamos al presente.